He abierto un nuevo canal llamado Luigny Reacciona, ¿para qué? Bueno, simple, para las reacciones de los videos musicales y la terapia urbana yo la voy a subir a ese canal exclusivamente Luigny Reacciona, si esta semana lo llevamos a los 10 mil suscriptores, 10 mil lo estoy poniendo bien, está simple tiene 3 mil, o sea que faltan 7 mil nada más en dos días puede en lo que resta hasta el domingo, si lo llevamos a 10 mil yo voy a regalar un celular new de paquete así que el que me esté escuchando busque Luigny Reacciona, se suscribe y activa las notificaciones, atención todo el que escucha, vamos al caso de hoy 809-566-1045 llamada para el caso NEX 145 y la terapia urbana vamos al caso de hoy, aquí tengo un pana en línea que va a hablar de su situación buenas tardes, buenas tardes para todo el oyente, saludo mi brother, ¿cómo estás? todo bien, todo bien, gracias a Dios tu inquietud y en que necesitas ayuda? oye, ¿qué me sucede? dale yo tenía una relación a distancia con una venezolana sucede que duramos un tiempo yo me estaba encantando ya no podía salir del país ok etcétera si yo había pagado un dinero para traerla no se lo envía a ella pero se lo pagué a una persona aquí para que la traiga a ella ok la persona me dio varias fechas diferentes, me quedó mal yo me desencanté o sea, para traerle en qué sentido documento y eso sí, sí ok, entiendo entonces, ¿qué sucede? aquí yo enamoraba a una chica en una que estaba en una cafetería ella muy ajá yo enamoraba a la chica la chica siempre me rebotaba siempre me rebotaba ajá luego de que ella ya había pagado dinero para traerla el dinero para traerla sí y y ya estaba esperando la fecha pero ya estaba desencantado porque me habían dado varias fechas ajá la chica de aquí se puso para mí ajá o sea, tú tienes se te pusieron dos ofertas al momento al mismo tiempo exacto ok la chica de aquí se puso para mí ajá entonces, a tal punto de que comenzamos una relación eh salimos íbamos a mi casa ajá etcétera pasó lo que tenía que pasar con la chica de aquí la jeva de aquí con la jeva de aquí ok que sucede que ya yo no estaba en venezolana no, lógico ya tú lo que tú querías lo tenías aquí exacto y ya yo estaba en recuperar mi dinero ay cómo no porque negro ese dinero no te lo iban a devolver exacto y se está hablando de 25 mil pesos ok lo de cuando yo le dije a la persona que me devuelve el dinero que ya yo no le voy a traer que por qué que esto y habló con ella porque yo estaba pensando darle para atrás eso cortar la relación con la con la a distancia si y recuperarme dinero y quedarme aquí tranquilo con mi chica de aquí ok entonces, ¿qué sucede? que cuando la venezolana se dio cuenta de eso me habló y me robó mira que aquí no la estoy pasando bien deja que ella compre el vuelo deja que ella resuelva no no haga eso porque ya hemos durado mucho tiempo en esto en fin que me convenció de yo decirle que sí que está bien que lo compre el vuelo o sea la jeva que la iba a traer iba a comprar el vuelo pero ya a nivel sentimental tú le habías puesto claro que eso se quedaba ahí no, yo no le había puesto claro eso ah ella quería saber por qué yo no quería que ella viniera sí entonces yo en ese momento no se lo dije yo lo que le dije es que la mareaste la mareaste sí le dije que nadie relaja con mi tiempo y con mi dinero que ella me ha dado vaya a pecho y que ya yo no quiero negociar con la tipa ok entonces ella me dijo que no que la deje por favor que ella ya la está pasando muy mal que todo subió que todo está más caro etcétera etcétera qué sucede que la venezolana viene este mes llega supuestamente sí ya el vuelo me lo enviaron por correo está comprando y todo qué día llega el 22 el 22 tú me estás diciendo cuatro días o sea que llega el viernes el viernes ay negro viene para tu casa para mi casa y tú tienes una jeva ya seria contigo exactamente entonces la jeva que yo tengo aquí mi madre a donde más nos vemos es mi casa va a mi casa y todo tú vives solo sí qué lío del pi entonces yo no sé por estar con la venezolana a un punto de dejarla en otro lugar y decirle mira yo te voy a ayudar quédate ahí pero la relación no puede ser ok pero aquí ella no tiene familiares el único allegado a ella aquí eres tú soy yo y ella viene para donde ti para donde mí ok y cómo se conocieron porque me resulta raro usted vía redes sociales o cómo vía redes sociales tenemos un año y pico hablando hablando nunca la has visto en vivo no videollamada y fotos y eso pero un año en eso un año en eso o sea tu miedo es que ella llegue y ahora tú tengas que asumirla aquí en el revés exactamente porque entonces con la de aquí yo encontré todo lo que buscaba bro es una tipa completa y tú la enamorabas antes de ella lo que pasa es que no te hacía como la enamoraba desde antes ¿me entiendes? qué lío ahí mi madre ahora la vida a veces es como injusta un tigre haciéndole coro a una jeva solo y ella sola entonces cuando tú tienes un embulle ella te dice que sí te hace tu coro ¿me entiendes? ya no quiero hacerle daño a la de aquí porque la de aquí es una chamaquita que tiene 18 años ella tuvo un novio y el segundo fui yo ok déjame hacerte algo porque no todo algo en ti necesito que sea sincero y te voy a hacer una pregunta ¿tú quieres que la venezolana llegue a ver cómo está el material y luego de ahí a partir de ahí saber qué vas a hacer? mira yo quisiera que ella no viniera ah bueno pero ¿sabes? no pero tú puedes hablarle claro mira yo estoy en una relación yo te compré el vuelo necesito que tú vengas te organices y si yo puedo ayudarte te ayudo pero no podemos seguir en la relación ¿has pensado decirle eso? yo pensé decirle eso Luis pero te digo ¿por qué no lo hice? ¿por qué? porque yo dije si ella se desencanta al punto de no venir de todos modos voy a perder mi dinero sí pero total tú lo perdiste como quieras ya lo perdí como quieras por eso te digo yo no sé tu intención la chama se ve bien debe estar dura para tú traerla la chama se ve bien por ahora mismo yo no estoy tanto en cómo ya se ve porque tú sabes que hay que ir a la de chamadura sino en ayudarla ok tú quieres ella ya la está pasando mal ¿entiendes? tú estás en el sentimiento humanitario que tienes de ayudarla que se estabilice ya tenemos tiempo hablando yo conozco sus situaciones conozco sus temas y quiero ayudarla porque ella te la está pasando mal ¿te atreverías a decirle a tu jeva que tú traiste una chama para ayudarla y eso? porque pasó antes de tú estar formalmente con ella atención al chofer de la tiradente y a tú el que llames y a la Potter que no sé dónde está metido atención Potter necesito un consejo para saber cómo decirle a la de aquí eso bueno que cajo la terapia urbana en la radio que te escucha mix 104.5 terapia urbana el pan está en línea algunas preguntas para él por lo menos dos preguntas de los oyentes de la mi tiene una pregunta bonita a la bonita está en vivo aquí vamos a dejarle que le haga su pregunta acá en la casa adelante bonita negro tú quieres a la joven a la que con la que tú tienes la relación aquí tú la quieres a qué punto al punto de lo que ella quiera casarme y después entonces entonces qué te impide a ti decirle lo que tienes que decirle a la de allá o sea tú crees que si tú le dices eso a la de aquí va a reaccionar y se atreve a tumbar todo exactamente anda qué maldito lío ok pregunta pregunta del público hello buenas tardes terapia urbana hello dale negro pregúntale no yo de mi parte yo lo hubiera hecho así de esta forma yo le dejo que venga un par de días le saco provecho ya ya que te viene con una sucienza preguntas vamos a démele chance a lo que están preguntando para que luego podamos darle consejo más acabado ok buenas tardes terapia urbana última pregunta y chance a través del 566 1045 en la emisora del pueblo luinnicorporan buenas tardes y buenas tardes pregunta brother panito que si es la mala venezolana también brother hello dímelo qué tanto tú sientes por la venezolana este oyente pregunta que si es que tú la quiero la amas también mira a lo primero yo estaba programado por mi tipo tú estabas loco por tu chama entiende loco por mi tipo luego de que yo pagué mi dinero y duré dos meses y pico de fecha en fecha y esperando y esperando y yo aquí incómodo pensando que me había engañado yo me desencanté me desencanté al punto de que dejé de amarla y dejé todo entonces me concentré en la tipa de aquí que me hizo coro entonces ya como que lo que yo sentía por la venezolana ya no lo siento bueno mix 104.5 y la terapia urbana mira Luis un caso muy difícil yo tengo dos amigos que son mira cómo te puedes decir gemelos porque no hermanos sino gemelos oye desayunan juntos comen juntos cenan juntos trabajan juntos Luis hay uno de ellos que le están congelando a la mujer no cómo fue en realidad he pensado en decírselo al otro panamés cómo crees tú que reaccionará él cuando tú se lo digas es difícil la situación por eso no se lo he dicho terapia urbana con Luini corporán de lunes a viernes a las 3.30 en mix 104.5 ok el caso de este oyente ha planteado que tiene una relación formal con una jeva pero hace unos meses tenía una amiguita en venezuela y él le estaba haciendo los trámites para ella venir y formar una relación resulta que en medio de esto él siempre enamoraba una joven acá y ella se puso para él pero la chama viene este viernes llega al país ¿qué le aconsejan ustedes hacer? 809-566-1045 terapia buenas hermano adelante consejo para el pana oye tu solución mándame una foto tuya que si tú te pareces a mí yo me hago pasar oye tu tigre en joseo digo la idea no está malo si se puede cuidado hello hello Luis terapia urbana oye bro yo estoy solo eh dime le voy a hacer una pregunta y le voy a dar un consejo después de la pregunta ah bueno y él no está en línea pero hazle tu pregunta y si él puede llamar a responder mejor very good oye de qué sector de Venezuela es ella sigue ok petare del 23 de enero de atillo y de esos lados que le de banda oh oh espérate negro así no llévate de medio yo duré 5 años viviendo allá chulo o sea tú conoces la chama bien tú eres un tigre que conoce las habilidades yo conozco todo eso bar todo eso bloque yo me lo sé de cabo a rabo ok atención el pana si es del 24 o qué del 23 de enero petare eh atillo atillo atilla atención la comunidad de chamos que me escuchan y las chamas llamen a ver si es verdad lo que dice el pana yo duré 5 años ya ay mi madre tu consejo a él entonces ahora el consejo mío es dígale a la tipa de aquí si la de ella le gusta dígale a la tipa de aquí mami llegó carne nueva ay ya cuidado 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 hello terapia urbana buenas saludo buenas dale no al pana que me mande el número de la venezolana entonces pero hay mucha dominicana él no exacto él no está pidiendo ayuda con la venezolana él dice se lo digo a mi jeva le digo la verdad o me hago el desentendido tengo un consejo para el fin ven ok si porque también te voy a decir la chama no sabe donde él vive ahora él no quiere hacerle ese daño él quiere ayudarla buenas tardes hello buenas tardes buenas dale opinión mi corazón dale opinión mi corazón ok que hable con su con su novia a que está aquí y le diga la verdad vendría lo que él dice cómo tomaría ella esta esta noticia hermano cómo está brother estamos tranquilo oye primeramente antes de que todo cómo se define un hombre en el amor sigue dale tu consejo manito que no estamos hablando de eso oye va ante la vida y ante los ojos de Dios un hombre se ama a una mujer no tiene ojos para otra mujer sí eso primero ajá y él se concentró en su venezolana porque por tal razón de que le gustó de que se enamoró de que quería ayudarla sí él debió de seguir con ella y esperar que ella viniera y todo eso pero la carne la carne es débil mi amor cayó y tiene su mujer de aquí entonces él no amaba a la venezolana y qué hace ahora entonces él está preguntando le digo a mi jeba o tumbo eso qué hago no 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 marito él tiene que tumbar con la de aquí no me va a seguir ajá fue obligado hello hermano terapia urbana adelante dale tauri hermano yo el consejo que le voy a dar a ese pana es óyeme que se haga de cuenta que él agarró y se bebió eso de ese dinero y que fue el eso porque óyeme ¿no es que? ajá sí ahora mismo en esta época que estábamos difícil encontrar una mujer que llene toda la expectativa de uno bueno 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 pero pero qué hace con la venezolana que viene el viernes decirle mi amor mira ya ya yo te ayudé a que tú a que tú vengas bandeja la que se la bandeja aquí porque ajá él va a perder algo seguro por alguna aventura que va a tener no mi hermano atención hello buenas tardes terapia urbana mira dígame un par de opciones lo primero es sentimentalmente él ha expresado que ama a la dominicana a la de aquí exactamente entonces si él es correspondido es lo que se tiene que sentar con ella decirle mira mi amor antes de yo iniciar contigo yo tenía una relación a distancia o sea hablarle claro a la jeva de aquí exactamente entonces ella va a tener una reacción ok ya va a depender ahora que hacer con la venezolana le explica mira corazón yo tuve una decepción por la tan tantas fechas que me prometieron que tú venías yo inicié otra relación ahora bien yo te voy a ayudar todo lo que yo pueda hasta que tú te estabilices y busque un lugar donde te pueda operar o un trabajo es la mejor opción ir en paz en su alma pero pero ok tú me dices que esa ayudarla implica llevarla a su casa quedarse con él bueno si él pues si no eh eh hay un gagueo que si él ajá hello hermano terapia urbana oígame mi hermano yo estoy aprendiendo de este comentario pero te voy a decir algo dale el pana tiene que ponerse claro con la con la pareja que tiene aquí que quiere su dominicana que ese con su dominicana claro nosotros tenemos el morbo de la bendita chama que son blanquitos y otra belleza que me voy a dar una chama aquí todos los dominicanos tenemos una fantasía con una chama y el que me diga que no es un mentiroso exacto que hace él entonces esos cuentos que el gasto y que mandándole para pasajes que tú un beso ya viene la ponga clara porque te voy a decir una cosa o él quiere jugar una base o la otra no va a poder jugar a dos bases uff la pareja que él tiene aquí le va a exigir y se va a dar cuenta claro y la chama yo pienso que si él se pone de acuerdo con la chama y le dice oye yo tengo mi pareja aquí tú me cambiaste de fecha yo estoy solo yo necesito una pareja él maneja su situación inclusive quedan hasta buenos amigos y si quiere ella también le paga el pasaje también claro la terapia urbana en la radio que te escucha mix 104.5 ay las chamas hello terapia urbana buenas adelante oye que le voy a decir a él si él vota a la dominicana por la venezolana y viene la venezolana y lo vota a él ¿qué va a hacer? se queda sin pito y sin flauta por eso él quiere quedarse con su dominicana que es la que él quiere ahora es lo que pregunta es lo que pregunta ¿se lo digo a mi jeva o la ayudo por ahí y luego saco pie? es la pregunta que le está haciendo buenas tardes adelante oye el pan ha sido un poco irresponsable pero como irresponsable si el tipo esperó dos meses tres meses incluso todavía la sigue ayudando porque viene el viernes porque él ha tenido mucho tiempo para decirlo le está veniendo sueño a esa muchacha se llama para territorio extraño que ella no conoce a nadie o sea debió tumbarle su viaje desde hace meses claro que sí mi hermano pero ponte tú a pensar tú que llegas a Venezuela donde tú no conoces a nadie ¿para dónde tú vas? ¿tú vas a donde tú jevas? claro mira tienes razón lo que dice este pana porque también tú pudiste tumbar eso hace tiempo y no deja que esa muchacha se ilusionara o que se buscara otro amiguito aquí hello adelante adelante ven bonita para que te dé tu consejo adelante petrón dale ayuda al pana no 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 petrón arregla ese teléfono mueve tú una de las dos no entendiendo nada ahora sí te escucho dale no petrón atención hay que comprarle un teléfono al petrón ese teléfono que él tiene no sirve hello hello terapia urbana oye que hago como yo ¿cómo? yo tenía una chama ¿y qué hiciste? y yo agarré y le dije lo que hay también le dije a la chama y los dos estaban felices y contentos ajá ajá bonita tu consejo para este oyente que ha llamado y ha presentado su caso mire joven la chama viene el viernes ¿verdad? usted se siente esta noche una cena romántica con su mujer con la de aquí con la de aquí le dice mami mira antes de tú y yo estar juntos pasó esto esto y esto yo estoy en una venezolana ella viene el viernes yo no quiero estar con ella pero la quiero ayudar por la situación económica en la que ella se encuentra en su país porque está muy mal esto y lo otro no sé cuánto no sé qué nosotras como mujeres quizá ella se va a poner un poquito guapa qué sé yo sí pero espérate viene un problema la chama no tiene dónde quedarse él le va aquí a un apartamento bueno pero su mujer si él o sea si ella lo quiere a él ahí es que él se va a enterar si su mujer de aquí lo quiere y tú lo dejarías que mareca que ella se quede en la casa no 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 espérate porque yo tampoco lo voy a dejar que se quede allá claro me lo llevo porque que hay que